La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 19 de junio, sábado de la décima primera semana del tiempo ordinario. Saludamos a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Juan Antonio Enríquez, Cristina Antonia Aquino Pérez, Ercilia Santa María, Doña Elena de Jesús, Catalino Brito, Altagracia Heredia, Secundina Heredia, Isabel Alcántara, Severina Heredia, Luis Alcántara y Francisca Pérez. Hoy, nuevamente con nosotros para presidir la Eucaristía, el Padre José Lora de la Parroquia Santa Cruz de Yaguate. Oramos por sus intenciones. Te invitamos a ponerte de pie para que iniciemos con alegría la Santa Misa. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, 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 fiesta de amor. Aleluya, cantaremos. Es la Misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos. Es la Misa el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Al iniciar esta celebración eucarística, coloquémonos en las manos de Dios, reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en Ti esperan, escucha nuestra oración, pues sin Ti somos frágiles y no podemos hacer nada. Concédenos siempre la ayuda de Tu gracia para que, al poner en práctica Tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, hay que gloriarse. Sé que no está bien, pero paso a las visiones y revelaciones del Señor. Señor, yo sé de un hombre en Cristo que hace catorce años, sí, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y sé que ese hombre, sí, en el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que un hombre no es capaz de repetir. De alguien así podría gloriarme, pero, por lo que a mí respeta, solo me gloriaré de mis debilidades. Aunque, si quisiera gloriarme, no me comportaría como un necio. Diría la pura verdad, pero lo dejo, para que nadie me considere superior a lo que ve u oye de mí. Por la grandeza de las revelaciones y para que no me ingrían, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me ingrían. Por ello, tres veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Así que, muy a gusto, me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ve qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ve qué bueno es el Señor. Todos sus santos temen al Señor, porque nada les farta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ve qué bueno es el Señor. Vení, hijos, escúchame. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Gustad y ve qué bueno es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro. O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no estén agobiados por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué lo van a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Miren los pájaros del cielo. No siembran ni ciegan ni almacenan. Y sin embargo, su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Quién de ustedes a fuerza de agobiarse podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué se agobian por el vestido? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan ni hilan. Y les digo que ni Salomón en todo su esplendor estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba que hay está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. No anden agobiados pensando qué van a comer o qué van a beber o qué van a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y todo esto se le dará por añadidura. Por tanto, no se agobien por el mañana. Porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo entender hoy estas expresiones de Jesús? No pueden servir a Dios y al dinero. No se preocupen por la comida, por la bebida, por la ropa. Y la pregunta fundamental frente a todo esto es, ¿en qué lugar está Dios? ¿Quién es el fundamento de mi vida? ¿Dios o las cosas materiales? Nosotros no tenemos que estar preocupados, entendiendo la preocupación como un agobio en todo lo que necesitamos en este mundo. Porque entonces pudiéramos perder el presente y el horizonte de nuestra vida, que es Dios. Tiene que caminar con nosotros y al final encontrarnos con Él. Por eso, todo lo que a nuestro alrededor nos limita la relación con Dios, no puede ser parte de nuestra preocupación. Ciertamente, los sistemas de este mundo nos obligan a vivir preocupados por los bienes materiales, produciendo dependencia y en algunos ansiedad de consumir hasta el punto de no dejar espacio para lo espiritual. Eso es lo grave. El problema no es enfrentarnos a los bienes materiales, el problema es poner nuestro corazón en los bienes materiales. Las cosas de este mundo son para usarlas, pero ellas nunca nos pueden limitar, vuelvo a repetir, mi relación con Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Crear verdaderas convivencias que garanticen lo necesario para todos. Es así como luchamos por el reino de Dios y su justicia. Es así como se forja y nace una auténtica vida comunitaria que hace desaparecer las preocupaciones de acumular riquezas materiales. Hay gente que no se cansa de acumular, pero el día que desaparece, todo se espuma. ¿Qué hemos de hacer? Ocuparnos en lo que nos toca en el día a día, en buscar lo que necesitamos, pero recordar que lo fundamental de nuestra vida es Dios porque es con quien vamos a estar siempre. Al mismo tiempo, hemos de fortalecer entonces nuestra intimidad con Él, para que sea Él el fundamento de todo lo que hacemos. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca siempre. Amén. Nos ponemos de pie y presentemos algunas de nuestras oraciones al Señor. Por una iglesia pobre y cercana que sepa escuchar los gemidos del Espíritu en los signos de los tiempos y vivir abandonada en la providencia de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y fieles de la Iglesia Católica, para que seamos signo de unidad y vínculo de caridad para nuestros hermanos de otras confesiones y de cuantos con buena voluntad buscan la verdad, el bien y la paz, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que sepamos ser coherente con el Evangelio, fraternos y solidarios, con los que hoy padecen los horrores de la guerra, de la persecución y de la pobreza, con los que desde la miseria y la soledad reclaman ayuda, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, escucha, Padre Santo, nuestra oración. Acógelas y respóndelas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El trabajo y el temor Y pongo en tu mezcla Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siento en mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras Ven de mi Y con el vino Todo de tu amor Todo de tu amor En tus manos Señor Les invito a orar juntos Pidiendo que este sacrificio Nuestro y de toda la iglesia Agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance y gloria en su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oh Dios Que según la doble condición De los dones que te presentamos Alimentas a los hombres Y los renuevas sacramentalmente Concédenos por tu bondad Que no nos falte tu ayuda Para el cuerpo y el espíritu Por Jesucristo Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Dios del universo Por Cristo Señor nuestro Por Él Somos Nos movemos Y existimos Y aún peregrinos En este mundo Recibimos la prueba Cotidiana de tu amor Por eso te damos gracias Te bendecimos Te glorificamos Te pedimos Nos permita asociarnos A las voces celestiales Y cantar con alegría El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Y Él nos está Hosanna en el cielo Y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo bendijo Y lo entregó A sus discípulos Diciendo Tomen Coman Todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Santo eres Señor Del mismo modo Terminada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias De nuevo Con la plegaria De bendición Y lo entregó A sus discípulos Diciendo Tomen Beban Todos de Él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y añadió Hagan esto En memoria Mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre Señor Gloria y alabanza A ti Señor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu Hijo Te ofrecemos Pan de vida Cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces Digno de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra De tu servidor El Papa Francisco De nuestro obispo Francisco Osoria De todos los consagrados Y consagradas Pastores que cuidan De tu pueblo Junto al pueblo Llévanos a la perfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron Con la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y con María La Virgen Madre de Dios Madre nuestra Su esposo San José Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos paz Alegría Y amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Como hermanos y hermanas Compartamos el gesto De la paz Oh, coldero, coldero Coldero de Dios Que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh, coldero, coldero Coldero de Dios Que quita El pecado del mundo Ven piedad de nosotros Oh, coldero, coldero Coldero de Dios Que quita El pecado del mundo Danos La paz Este es el cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Dichosos los invitados Invitadas a compartir Este banquete de amor Y de salvación Señor No se diga De que interese La palabra tuya Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Me persigues con tu amor Amado mío Por un vasto río El cantor de tus palabras Me depurar El murmullo cuando dices Y que me amas Ya no aguanto más El alma Se me desparrama Que tu gracia Se me adentre En las venas Ay que no sepa yo Jesús Si sangre o tú Que fluye en mí En tus manos Pongo yo Mi vida entera En mi cuerpo Siento ya La primavera Resonando como flor En la ladera El amor que cosecha Su quimera Oremos Señor Esta santa comunión Contigo Que hemos recibido Anticipo de la unión De los fieles En ti Realice también La unidad En la iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bien Ya en la parte final De la Eucaristía Saludamos a todos Los hermanos Y hermanas Que nos sintonizan Por la radio La televisión Quienes nos siguen Por nuestro canal De YouTube Televida Gracias a todos Y a todas Las personas presentes En el estudio Agradecemos a Marixa Que nos haya colaborado En la proclamación De la palabra De Dios Clarixa y Ángel En la animación musical Y una vez más Agradecer al padre José Lora Su presencia aquí Su Que ha venido Desde la zona De Yaguate Parroquia Santa Cruz Agradecemos Que una vez más Nos haya aceptado En esta invitación Y Nuestra Señora del Carmen Pues se va a poner guapo Ah yo no sabía Nuestra Señora del Carmen Otra parroquia Muy bien Bueno pues ese saludo Tanto a Los de Santa Cruz Como Los de Nuestra Señora del Carmen Amén El Señor El Señor El Señor Esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Que está aquí Aquí caminando Que está aquí Aquí caminando La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa